No me extiendo más, nuevamente mi real y sincero reconocimiento Rafael, sabes que te lo digo de corazón, por el enorme esfuerzo y el compromiso que vienes asumiendo en un tema que no es necesariamente del rol de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero lo estás haciendo con mucha valentía. Muchas gracias también al Ministro del Interior que se está fajando, que se está fajando en contra de aquellos que tratan de reducir la labor de la cartera que él ostenta, que él representa, la labor del Ministerio del Interior, la labor de nuestra Policía Nacional, que hace los mayores esfuerzos, los mayores esfuerzos y me consta durante muchos años para contrarrestar el avance de la delincuencia. Y no es fácil, porque lamentablemente el Ministerio del Interior en ocasiones anteriores ha estado en manos de gente que no ha debido de estar ahí y que ha permitido que hoy nuestros policías no quieran usar su armamento de ley. Eso es inconcebible. Y yo lo felicito, señor Ministro, porque usted está cambiando la forma de pensar de nuestros miembros de la Policía Nacional y va a tener en nosotros siempre un apoyo en ese sentido y, por supuesto, en favor de estos señores que están aquí presentes, que se sacan, perdónenme por la expresión, la mugre para luchar contra la delincuencia y la criminalidad. Muchas gracias.